bueno amigos en este vídeo vamos a ver ahorita la librería que tiene ahorita youtube que fue ha sido actualizada que ustedes ya pueden ahorita adquirir utilizar música gratis sin tener que pagar ningún centavo pero también música que pueden compartir el revenue con el creador o también pueden comprar la música ahí para poder utilizarla en sus vídeos lo primero que tienen que hacer primero tienen que estar adentro de su canal tienen que entrar a su cuenta oficial y ahí ver viendo todo lo que está pasando con sus vídeos en la parte de arriba ya que tú estés adentro de tu canal aquí en en creative studios aquí mismo tú vas a ver todo estas herramientas aquí abajo te vas a la parte de abajo donde dice música que dice creador música beta entonces aquí vamos a ver ya esta página que ellos ya han dado un nuevo update para toda la música que están utilizando ahorita mismo pues estamos viendo de que uno puede también utilizar a música sin que tenga que pagar nada pero también puedes empezar a buscar música que si quieres compartir el revenue con el creador y ayudar también al creador que está dando la música lo puedes hacer aquí tenemos diferentes tracks diferentes tipos de música que uno puede adquirir aquí está desde que está empezando también uno puede comprar por cuatro o cinco dólares pero también la puedes adquirir que la puedes utilizar sin paga aquí hasta 100 dólares dependiendo lo que tú vaya a utilizar dependiendo lo que tú necesitas al momento que tú estés buscando música aquí también tú puedes poner que lo que tú estás buscando por ejemplo aquí vamos a buscar a buscar browse aquí vamos a ver a buscar toda la música que yo quiero por ejemplo aquí tú tienes todos los géneros los modos aquí tienen también los precios si estamos viendo los precios a precios desde el más bajo hasta el más caro aquí también lo puedes encontrar pero aquí puedes también estar ayudando más bajo quiere decir cero dólares quiere decir que tú la puedes utilizar a rápidamente como la puede utilizar solamente le haces un clic aquí aquí tú estás viendo cualquier duración que la inspiración no existe que puedes utilizarla para tu vídeo que solamente en vídeos no short o live stream solamente en vídeos que tú puedes utilizar esta música y aquí que tú quieres esta música pues simplemente tú la bajas aquí mismo a tu librería ahí en tu computadora estoy utilizando ahorita la computadora amigos pero ya si tú quieres utilizar aquí precios precios desde los cero dólares hasta los 100 dólares si tú quieres todo que estén gratis entonces solamente le das aquí apply y ya te aparece toda la música que está ahorita gratis que tú puedes utilizar para tus vídeos es bien facilito amigos que aquí tú puedes escoger también la música que tú quieras en cualquier precio ya si tú quieres ayudar a alguno de los de los creadores pues solamente tienes que poner aquí mismo el precio que tú quieres y tú quieres ayudar a uno de los creadores puede poner un precio por ejemplo de 5 99 de desde gratis hasta los 5 99 puedes empezar a buscar también esos precios puede también ayudando a al creador a utilizar la música que tú estás utilizando aquí en estudio aquí en la librería de estudio así que es bien facilito amigos solamente a algún clic escucha la música que a ti te convenga entonces ahí se va está tocando y así a ti te gusta esa música pues solamente simplemente aquí la bajas y aquí tan lo ya puedes utilizar la música dice este audio y este track la puede utilizar en tus vídeos y ya puedes utilizarlo sin ningún requerimiento de que tengas que poner los créditos o tengas que pagar solamente con lo que tú veas que dice 0 dólares y tú ves que ya están ahorita con precios entonces tienes que pagar una cuota y también aquí tú puedes buscar lo que tú estás buscando en tu librería también tú puedes buscar todos los tracks que tú puedes bajando aquí lo puedes también lo obtener aquí mismo en esta categoría o puedes hacer lo que tú necesitas ahorita mismo que yo puedo ahorita aquí está pues realmente aquí ahorita como yo no lo he utilizado no he comprado ninguna música que yo tengo en mi próxima compra me van a estar dando 15 dólares ellos con un crédito un crédito para que yo utilice 15 dólares para poder utilizar la música que ellos están aquí buscando o haciendo pero así amigos que es bien importante que uno esté buscando la música que uno quiera pero tú puedes encontrar música gratis aquí en youtube solamente entra a tu canal luego vete la parte de abajo donde dice creador música beta entonces aquí ya puedes empezar a buscar la música y bajar la música que a ti te guste para tus vídeos si ya estás monetizando también tu canal si no estamos editando monetizando tu canal entonces puedes utilizar cualquier música que tú utilizando que sea gratis que tenga cero dólares aquí o sea que no tenga nada de paga todavía la puedes utilizar en tus vídeos al momento que ya estés monetizando tu canal no tengas ningún problema para poder monetizar esos vídeos así amigos que chequen lo que es bien facilito y regresaré con más vídeos para el día de mañana con tutoriales de cómo editar mejores vídeos etc 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 regresamos en un instante amigos hasta el próximo vídeo si